...estás mostrando, váyate a los pantalones y se encheña una pierna como yo mando, a ver, a ver, a ver, bueno, hago, hago un tema más de esta mujer, la lida, y hacemos mi último pase luego de Rocío Jurado, por completo. ¿Seguro? Segura. No me fíes mucho de ti, eh. No, yo menos de ti, yo de las pelis rojas no me fío. No, para este número no, puedes bajarte, luego puedes ayudarme a subirme las bragas. Aunque no sé si me las subirías, yo creo que más me las bajarías. Gracias. Ese fuerte aplauso para el guapo. Gracias, gracias, cara bonita. Ese fuerte aplauso. Guapísimo. Sí, es el francés. Ese fuerte aplauso, por favor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!